Hola chicas y chicos bienvenidos a este nuevo video, estas son las uñas en las que me inspiré, veamos si me quedan iguales Comencemos a retirar mi uña que ya traía anteriormente, tengo que mencionar que eran mis uñas con acrílico Pero bueno mis chicas también les quiero platicar que este es un video colaborativo, si un video colaborativo con Andrés Mesa Les estaré dejando en la cajita de descripción el enlace directo a su canal para que vayan a ver el diseño que él realizó, es un diseño turquesa super bonito, hay que ir a verlo Pero si mis chicas como están mirando estoy usando la punta tiburón, con esta punta estoy tratando de retirar lo más que puedo del acrílico que yo traía puesto Y como vieron también rebajé lo largo, así que pues estoy tratando nada más de dejarla lo más delgadita posible y lo más cortita Para trabajar encima de ellas, pero en esta ocasión voy a estar trabajando con formas chicas para hacer el diseño porque lo voy a hacer demasiado largo Pero como yo mire la fotografía chicas, estaban como que cuadradas pero derechitas Entonces yo dije creo que tengo que hacerlo con formas, claro no te vas a escapar, esta vez tienes que utilizar formas Así es que dije manos a la obra, traté de retirar lo más que pude del acrílico como les menciono para que no tuviera problemas que se fuera a asomar Así que pues miren aquí ya las retiré, ya me hice una mano, ya adelanté trabajito, hice trampita Y pues ahora voy a hacer la otra manita más fácil, tengo que confesarles chicas que tardé como 3 horas o casi 4 horas en mis manitas esta vez Pero estaba muy tranquila y relajada sin nada que hacer y me puse a hacer esto Y dije yo les voy a grabar este sed a las chicas en mis manos porque ustedes saben las que me conocen que a mí me encanta el leopardo Así que bueno estoy aplicando la forma, como vieron es muy fácil de aplicar Simplemente tienen que hacer que las dos partes se unan perfectas y que traten de quedar completamente debajo de la uña natural Para no dejar huecos y que vaya a traspasar el acrílico y le queden por ahí bolas Como me pasaba a mí en el pasado, pero no le digan a nadie chicas Recuerden que la práctica hace al maestro Así que pues ahora voy a estar utilizando el acrílico cappuccino El nuevo monómero de C.V. Nails y el primer sin ácido Voy a dar dos capas del primer sin ácido Como vieron apliqué la primera y después cada aplicación de perla de acrílico Voy a estar aplicando la segunda Voy a estar utilizando este pincel de Neofactory en número 10 que me encanta Así que pongo la primer perla en lo que sería el crecimiento de la uña natural Tratando de presionar para que el acrílico se compacte muy bien con la uña Y que cree esa fuerza y ese puente que necesitamos para que nuestra uña quede fuerte Y pues después voy a tratar de extender el acrílico lo más que pueda hasta el largo que yo estoy buscando Que en este caso va a ser hasta el número 5 Tratando de acercarme lo mejor que pueda a la imagen Así es que sentí que este era el color que necesitaba y sentí que el largo era hasta el número 5 Como están viendo sigo manipulando esa perla súper bien La acomodo, la presiono y la empiezo a acomodar los laterales Trato de darle la forma Voy a irme con mi segunda perla chicas Como ven la presiono como por 3 segundos Y después retiro el pincel para no traerme el producto Muchas veces por tratar de sacar el producto muy rápido Para no traer Perdón, cuando tratan de sacar el pincel muy rápido se traen el producto Sí, eso fue lo que quise decir Bueno pues sí mis chicas como ven yo me tardo como unos 3 segundos Deteniendo la perla para que se pegue a la uña donde voy a trabajar Y después retiro el pincel para que no me traiga yo por ahí producto Como ven lo voy a hacer de nuevo Ya esta perla era un poco más húmeda así es que sí cayó muy rápido Y lo que estoy haciendo con esta perla era conseguir darle grueso a la uña en la punta Sentí que le hacía falta un poco de grueso Y como ven la sigo manipulando y la sigo manejando Presiono, cuido mis laterales, los presiono Y trato de peinar mucho la uña para que quede parejita Que no queden bordes o que no quede más gruesa de un lado del otro Por eso trato de peinarla bastante para que quede parejita Y que mi limado sea más sencillo Entonces aquí lo vuelvo y lo hago otra vez Para que miren como vieron ahí presioné la perla Como por 3 segundos y saco mi pincel con cuidado Para no traerme el producto conmigo Cuando yo retire el pincel Así que como ven trato de cuidar mucho los laterales Pero quiero que observen un detalle chicas El monómero me está ayudando a trabajar bastante bien No se me escurre demasiado a pesar de que hace demasiado frío Hace mucho frío No se me escurre y rápido ni nada Me deja trabajar Miren lo bien que he estado trabajando con este monómero Estoy contentísima Y otra cosa es que no huele demasiado Claro que va a goler pero no tan fuerte como otros Así que la verdad yo estoy súper feliz Si ustedes lo están mirando lo bien que estoy trabajando Y tengo que mencionar que esta ocasión yo no apliqué Nada de producto de acetona ni nada No tengo caliente ningún vasito ni nada Miren y estoy trabajando súper a gusto con el nuevo monómero de Sibineos Así que súper recomendado Aquí pongo la segunda perla muy muy cerca de zona de piel Trato de presionar para que se compacte muy bien con la uña natural Y que se adhiera Y después la comienzo a peinar hasta punta Miren lo bien que se deja manipular la perla de acrílico Sí pues sí Ahora después de poner el acrílico Voy a comenzar con el limado Tengo que mencionarles mis chicas Que el limado en esta ocasión Traté de dejárselos en cámara lenta Para que pudieran observar más o menos los movimientos Y lo que a mí me gusta arreglar la uña Por si por ahí no me he dado a entender En esta ocasión Esta vez Ustedes van a poder observarlo un poco más detenidamente Así que después de retirar las formas Me doy cuenta que por ahí Hay muchas faldas o faldones Que se forman por el acrílico Pero no pasa nada chicas Lo vamos a retirar muy fácil Esos faldones son muy delgaditos Así es que se retiran muy fácil con la lima Estoy utilizando la lima de grano 100-100 Buenísima de Sibineos Aquí también limo laterales Y limo por la parte de abajo Porque ya anteriormente Yo les he mencionado Que si liman por la parte de abajo Hacen que su uña se mire más derechita Más bonita Y toma otra presentación la uña Si dejamos ese lado de limar La parte de abajo de la uña Tiende a mirarse como en curva Así es que no es algo que queremos que se vea Yo les recomiendo Limar por la parte de abajo Para que se mire derechita Así lo hagan con tip O así lo hagan con formas Y pues después de haber cuadrado la uña Voy a haberle dado su cuadratura Voy a venir con la lima de grano 5 en 1 Para este La lima Pues es la punta Ustedes la pueden buscar así Me escriben mucho chicas Cambiando un poco el tema Caro ¿Cómo puedo buscar esa lima? Pues fácil Solamente pongan Puntas Para máquina pulidora Las 5 en 1 Maybe por ahí les pueda salir En ebay También la vende CBNOWS La venden Y también por ahí de repente Hay unas chicas Que pueden compartir el link De esta punta Para las que no Vivan en Estados Unidos Y no la puedan conseguir En CBNOWS Que quieran conseguirla En otra parte del mundo Por ahí hay de repente Unas Que otras chicas Tan lindas Y amables Que les van a estar poniendo Los links Para que ustedes Las puedan conseguir Como ven mis chicas Lima muy bien la uña Lima muy bien Lo que son Toda la superficie De la uña Y miren ahí Cuando necesita rebajar Rebaja Porque lo que tiene Esta punta chicas Es que La parte más gordita O la parte más gruesa De la punta Es más filosa Y la parte más angosta Es más fina Así que pues Comencemos con el diseño Voy a estar utilizando El gel El número 113 Que para mí Era el que más Se acercaba A la fotografía Chicas No sé La verdad es que Al final Me puse muy triste Porque sentí Que no me acerqué Demasiado Como a mí Me hubiera gustado Mi lucha Le hice Y traté De que quedaran Muy parecidas Pero realmente El color Me falló Me falló El color Está muy claro Debí haber usado Un color más oscuro Tengo que mencionarles Chicas Que si traté De oscurecer El color Con otro gel Más oscuro Pero no me daba La tonalidad Aún así Preferí dejar este Porque sentí Que era el que más Se acercaba Pero al hacerlo Mate Chicas Se me hizo Más claro Así que pues Después de curarlo En lámpara Voy a empezar A hacer las manchitas Negras Muy sencillas No tienen que tener Forma Ni patrones Ni nada Las manchas Las manchas Negras De leopardo Son muy sencillas De hacer Porque no tienen Figura No tienen Un patrón Que seguir Simplemente Son imperfectas Y se ven Muy bonitas Así Así que después De hacer las manchas Chicas Con un pincel Corto De cerdas Muy Muy delgaditas Voy a estar Curando En lámpara Nada Me di Una sola capa De color No di Dos Sentí que no Era necesario Dar una segunda Capa Y después De poner Las manchitas Negras Como les digo Curé En lámpara Por 45 Segundos Para tratar De que el negro No me fuera A manchar Pero aún así Me dejó Muy mal El color Negro Pero bueno Voy a estar Aplicando El gel mate De Gelixir Que me encanta Simplemente Lo único malo Es que al momento De darle Varias pinceladas A la uña Sentí que el negro Se barría Pero no sé Si esa fue La culpa Del negro O del gel mate No sé Si fue culpa De la lámpara Que no lo secó bien No sé Qué pasó Pero sí Mi chica Les di Sus 45 minutos A 45 segundos A la manita Para que secara El negro Pero pues bueno Aquí el resultado final Espero que les guste La propuesta De las uñas De Kylie Jenner En mí Muchas gracias Por acompañarme En este videito No se les olvide A pasar a la cajita De descripción Para ir al video Con el que estoy Colaborando Va a estar En el enlace Directo Y pues chicas No soy buena Modelo Ya se notó Que no soy buena Modelo Pero pues sí Mis chicas Muchas gracias De corazón Por estar por aquí En este primer videito Del año Dios me las bendiga Cuídenseme mucho Bye bye